Que en La Paz hay una mafia, así tenemos que decirlo, con ese nombre. En La Paz hay una mafia, una mafia que está negociando los terrenos y el territorio de los paseños. Una mafia que está instalada en negocios inmobiliarios, que está totalmente coludida con el gobierno municipal de La Paz, ejecutivo y legislativo. Y por eso hemos pedido esta información, para poder denunciar con documentos. Y si es que no nos han dado la información completa, el día lunes volveremos a hacer el requerimiento y volveremos a insertar un nuevo amparo constitucional, porque los paseños merecen saber la verdad respecto a cómo se está gestionando el territorio de esta ciudad. Porque hemos solicitado información de 15 terrenos en la ciudad de La Paz. 15 terrenos donde ya se están haciendo construcciones ilegales, fuera de norma. Dos elementos. Se está construyendo de manera ilegal y se está construyendo fuera de norma, en 15 terrenos. Y hemos pedido tres cosas de cada uno de los 15 terrenos. Primero hemos pedido que se nos diga quién es el propietario de esos terrenos. Si es el municipio o es un privado. ¿Por qué nos interesa saber eso? Porque están construyendo en terrenos municipales. Están edificando en terrenos municipales, señores. Donde se tenía que construir un hospital, una escuela, una cancha, un espacio deportivo, un parque. Ahí hay edificios. En terrenos de todos los paseños ha ido un aprovechado privado y le ha metido un edificio. Por eso queremos saber de quién es propiedad de esos terrenos porque el municipio tiene responsabilidad de cuidar por los terrenos municipales, por los terrenos de La Paz. Segundo, hemos pedido que nos diga qué autorizaciones ha otorgado en esos 15 terrenos. Si ha dado autorización de 8 pisos o de 10 o de 12 o de 15 o de 20 pisos o no ha dado autorizaciones. Porque sabemos que en muchas de estas construcciones no hay autorizaciones.